Gente que onda feliz martes, y les comento que les tengo chisme, ya sabes, uno bueno, uno genial y otro más genial, así que bueno antes de comenzar te comento que en este video les dejé dos ítems gratis, y en este otro video también les dejé otros dos ítems gratis, en caso de que los quieran ¿no? Además también te comento que ando regalando 5 trajes hipopótamo completamente gratis de mis subs, así que si quieres un traje, ya sabes no olvides dejar tu like y suscribirte, ahora si. Ok gente, comencemos con lo suave, porque te comento que Amazon otra vez se encuentra volviendo a Roblox, primero con este ítem, el cual tiene 20 mil copias gratis, y en un futuro se va a poder conseguir en este juego, enlace por si acaso en la parte de la descripción. Pues bueno, según lo que entiendo se acaba de subir otro ítem, el cual de momento aún no es gratis, pero que según lo que entiendo y es obvio, que también se va a poder conseguir ¿en dónde? En este juego. Verán, según lo que recuerdo, el ítem del casco, el que ves de la pantalla, el que tiene 20 mil copias, recién se puso gratis hoy en la mañana, así que muy posiblemente este otro ítem, también se ponga gratis, pero mañana en la mañana. Ojo recalco, el evento de Amazon aún no tiene fecha ni hora para que inicie, así que bueno, quién sabe, puede que venga mañana, pasado mañana, tras pasado mañana, el sábado, el domingo, en no sé, navidad. Bueno es que sí, según lo que yo me acuerdo, ojo recalco, el evento de Amazon casi siempre es un evento de navidad, así que bueno, veamos qué pasa. Ahora bien, algo un poquito más importante, y es que te comento que Google, casi me trajo. Pues bueno, te comento que Google llega a Roblox al fin, primeramente con un juego, y segundo, con algunos ítems gratis. Para no hacerte el cuento largo, te comento que el mejor ítem que te va a regalar Google, en este evento de Roblox, tiene que ser esta mochila, porque es el más chido, qué sé yo, el más grande, así que bueno. Ahora solo esperemos a que Google, o estos ítems de Google, lleguen, qué sé yo, con unas 20 mil, 30 mil copias, ojalá no. Ahora bien, para culminar, te traigo lo que viene siendo uno de los mejores ítems de Halloween, ¿qué vas a conseguir en octubre? Y la pregunta es ¿qué es? Pues son estos cuernos. Y la pregunta es ¿en qué juego vienen? Pues sí, vienen en Walmart. Además, también te comento que eso no es lo único, porque sí, Walmart, para que veas en la pantalla, ojo primero, Walmart hace unas 6 horas, subió estos ítems, los cuales sí, efectivamente van a ser gratis, por el mes de Halloween, por el mes de octubre. Pero aparte de esos ítems, van a ver otros ítems, sí, los que ves de la pantalla, que también van a ser gratis en ese mes, o por el evento de Halloween. En pocas, lo que te quiero comentar es que Walmart va a regalar un chingo de ítems con un chingo de copias, pero los que sí me encantaron, fueron estos cuernos. Así que bueno, ahora tú coméntame, ¿qué te parecen los ítems gratis que ya vienen? Y sí, por si acaso recalco, hice este video, porque en mi país, en Ecuador, me están cortando la luz, 3 veces al día, por un chingo de tiempo. Y claro, hago esta clase de videos, para que sepas qué ítems vienen, te dejo los links, porque posiblemente yo me los pierda, pero en todo caso no quiero que tú te los pierdas. Y obviamente, cuando vengan los ítems con gusto, haré videos, tutoriales, para que sepas cómo conseguirlos.